¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! Un lugar tan amplio, hectáreas y hectáreas, a disposición del público, esté cerrado. Nosotros discutimos todos los protocolos de bioseguridad, alimentos, alcohol, mascarillas. Hasta el gobierno regional, mediante las 10 turnos, se ha categorizado como un destino turístico seguro. Ahora nos cierran. Más de ocho meses hemos estado abandonados por el gobierno central. No ha dado ningún tipo de apoyo al sector turista, y menos para los más de 8.000 guías que hay a nivel del Jusco. Lamentablemente, se ha vuelto a cerrar y nos hemos quedado sin nada. Muchos de mis colegas que están aquí con nosotros, somos el único sustento para nuestras familias. Y nos están quitando el pan que tenemos que llevar todos los días a la casa. ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar!